Comenzamos con la chica super poderosa. Bueno, chicas, lo que vale es la intención. Bueno, aprendan de esta atleta. Esta sí que la tiene clara, eh. Sí, clara, pero le apareció la noche de golpe. Bueno, mejor para estas actividades están los nenes. Anda mejor, son atletas. Bueno, y son boletas también. Mejor comenzamos con el puesto número 5. El turismo de carretera corrió en San Luis y comenzó la Copa de Oro. Y en esta, el puntero de la Copa. En problemas. Houston, tenemos problemas. El titán se mandó confiado, claro. Total, el que venía delante era de la marca. Pero lo partió un rayo. Sí, Gastoncín. ¿Y eso qué fue? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? El puesto número 4 también para el TC en San Luis. Se armó Linda Escaramuza, diría un amigo mío. Marcelito Agrelo. Germán Todino. ¿Qué pasó, muchacho? Uno se descontroló y el otro lo empalmó. Toca de carreras. Un desliz. No pasó nada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El puesto número 3 es para el NASCAR Cup. Corrió en Bristol. Suárez, Stenhouse y Todd Zilán. Bueno, Suárez, el mexicano. Solito. Te faltan los mariachis, capo. Acarició la pared y lo acomodaron. Estos pibes, che, se pegan hasta cuando van despacio. A eso se le llama estrategia. El puesto número 2 es para el MotoGP. Corrió en Aragón. Y Fabio Cuartararo besó la lona. Bueno, qué palazo. Qué cagazo. Mamita, estos sí que tienen agallas, ¿eh? Y también tienen buenos reflejos. Todavía está gateando Cuartararo. Uy, cuidado que me voy volando. Puesto número 1 para el TCR Sudamericano. Y Enrique Maglione venía paseando por Buenos Aires. Venía pisteando como un campeón. Con el hermoso Provisión Naranja. Y allá fue. Antes del tobogán. Agarró el sube y baja. Terminó en la calecita. ¿Dónde estoy? Dijo el Yoruba. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor. Tengo miedo. Yo sé que yo soy. Estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Y nos vamos con el bonus. Moto3 Gran Premio de Aragón. Esto no lo vi nunca. Por lo menos en el deporte motor. Dos mecánicos se hicieron de la suya. Sí. El equipo Uxvarnamax Team. Dos mecánicos bloquearon la salida de Adrián Fernández. Bueno, estos imitaron a BKC, que no dejaba ser el lateral. Los mecánicos sancionados. Roja y final. Y final también del ranking. Encarburando. El equipo Uxvarnamax Team.